En el mar la vida es más hermosa y contigo la brisa es hermosa Bajo las palmas empezamos a amarnos y las olas pudieron prepararnos Y los dos sentados en la arena esperamos hasta que amaneciera Quiero verte todo el día en mi bikini, en la barra pasamos a brosini Se me perdieron las aguas en el mar Y una vez me mojo el celular Pero no importa porque junto a ti La vida es bella, ¿qué puedo decir? Raw, whisky, guarichela, aportaron a mi borrachera Pero lo que más me ha mareado, es el mar en tus ojos reflejados Todos dábamos besitos borrachitos, vimos las estrellas Y mi cabeza daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas Se me perdieron las gafas en el mar Y una hora me mojo el celular Pero no importa porque junto a ti La vida es bella, ¿qué puedo decir? Y mi feroz sentimiento Es como una mauría de perros En mi estómago hay movimientos Serán lombrices o mariposas lo que siento Y cada vez que me toca Siento una cosa loca Como si fuera por el paso del tigre Así es que mi tortura peligre Se me perdieron las gafas en el mar Yo lo quiero besar En la noche hay sueños otra vez probar Me voy a enamorar Hoy quitaré mis labios con frito y labial Noche espectacular Estoy ansiosa por verlo a pecar Hoy lo voy a entropar Mi fantasía se hace realidad Cierro los ojos, me lanzo sin pensar Mi pulso venta, no dejo de temblar Yo lo quiero besar En la noche hay sueños otra vez probar No voy a enamorar Hoy quitaré mis labios con frito y labial Noche espectacular Estoy ansiosa por verlo a llegar Hoy lo voy a atrapar Mi fantasía se hace realidad Cierro los ojos, me lanzo sin pensar Mi pulso venta, no dejo de temblar Y se va a cobrar Yo me la quiero besar Y se va a cobrar No me haces suspirar Y se va a cobrar Yo me la quiero alejar Y se va a cobrar Cierro los ojos, me lanzo sin pensar Mi pulso venta, no dejo de temblar Y se va a cobrar No me haces suspirar Y se va a cobrar No me haces suspirar Y se va a cobrar No me haces suspirar Y se va a cobrar Tengo miedo de la muerte No quiero verme sufrir Noticiar es día y noche Vaticinan pronto el fin Abrícame la vacuna, quiero ya ¡Salvación! Abrícame la vacuna, quiero ya ¡Salvación! 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 Llevo días con mareo Me corrido al caminar Tengo gotes de meados Ahora debo salvar ¡Abrícame la vacuna, quiero ya! ¡Salvación! ¡Abrícame la vacuna, quiero ya! Su salvación Salvación, salvación, salvación Salvación, salvación, salvación Tengo miedo No voy a tener confianza Tengo miedo Tengo miedo Y qué bueno que están los medios de comunicación Qué bueno que están los medios de comunicación Tengo miedo en este momento Pensamientos, mi cabeza va a explotar Sentimientos, mi impulso va a despertar Situaciones, no logro dimensionar mis sentimientos Algo malo va a pasar Y ahora tengo miedo Miedo a la rutina o a la novedad Miedo a alegorio, miedo a la verdad Miedo al fracaso o a la cumbia o a chupar Miedo al olvido, miedo a recortar Un mensaje, tenemos que hablar En mi casa, ruidos en la oscuridad En la calle, solo miro hacia atrás Y mi compú ha colapsado sin guardar Y ahora siento miedo Y ahora tengo miedo Miedo al piloto o a no viajar Y ahora la dejé de ser enfermeada Miedo siendo un niño, ya está pisando Miedo a las piernas que quedan en el riñón Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video